Bien amigos, a todos ustedes muchísimas gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Esta mañana vamos a darle la bienvenida al ingeniero Francisco Mendoza. Él es presidente de la Cámara de la Construcción en nuestra entidad. Se encuentra con nosotros para conversar acerca de lo que está ocurriendo en el sector construcción de nuestro país. Por supuesto, especial énfasis por su conocimiento, por estar ligado directamente con el estado de la área. Ingeniero, muchísimas gracias por estar acá en Buenos Días una vez más. Por supuesto, abierta la participación a nuestra audiencia 0412 851 2045 para cualquier planteamiento para usted. Buenos días. Buenos días. Quisiera saber en un principio cómo marcha todo dentro del sector de la construcción en Venezuela. Hay muchas informaciones, sobre todo también mucho que se dice desde los sindicalistas, trabajadores de la construcción, hasta lo que uno puede apreciar al momento de pasar por distintas construcciones que parece algunas se han tardado mucho, mucho más de lo previsto. ¿Qué está pasando en este sector? Bueno, mira Sabina, una de las cosas fundamentales que se están produciendo, ya estamos en el tercer trimestre de este año 2015 y lamentablemente las inversiones en el sector de construcción, sobre todo las inversiones en el sector privado, no han sido las más novedosas, por decirlo de alguna manera, por calificarlo de alguna forma, porque no ha habido una disposición muy importante del sector gubernamental, sobre todo el gobierno nacional, en tratar de impulsar al sector privado la construcción. Y podemos tomar en cuenta la situación del sector vivienda, algo que es muy necesario, fundamental para todo venezolano de este país y de esta región sobre todo. Y es que lamentablemente el sector de construcción, del sector de vivienda, lamentablemente no ha podido comenzar o no ha tomado el impulso necesario para ejecutar viviendas de carácter social durante este año. Eso lamentablemente se ha patentizado. ¿Por qué no se ha podido tener ese impulso para la construcción de viviendas? Una cosa definitivamente elemental para el crecimiento de un país, para sobre todo lograr la calidad de vida entre los habitantes. El simple hecho de tener una vivienda significa una tranquilidad para una familia. Sí, evidentemente estamos hablando del sector privado, en donde con anterioridad, en los años anteriores, se había ejecutado una cantidad importante de viviendas del sector privado. Pero preguntas, ¿por qué no se han acometido esos desarrollos habitacionales? ¿Verdad? Mira, por múltiples razones. Obviamente se sonaría trillado nuevamente manifestar la situación que presenta el sector privado con el cemento, con el concreto, con la cabilla, la malla, etcétera, etcétera, el alambre. Cosas que son fundamentales para el sector de construcción, no solamente para viviendas. Pero bueno, dejando a un lado esa situación que ya es algo que venimos manifestando desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Está la situación de la permisología. Una actividad fundamental en nuestro estado, sobre todo por la aplicación del PEDUL y sobre todo por la obtención de las garantías de servicio de los distintos organismos que tienen que ver con esa actividad. Pero también hay que tomar muy en cuenta la situación que se presenta con el Ministerio del Ambiente, en donde todo proyecto tiene que ir a Caracas. Algo que particularmente no comprendemos. Es decir, los constructores deben solicitar un permiso para cualquier construcción que se prevea efectuar en Caracas. Bueno, desde el punto de vista del sector ambiental, sí. Todo lo que conlleva la parte de permisología a nivel regional, obviamente hay que tomarlo en cuenta desde el punto de vista de las alcaldías, en función de las variables urbanas fundamentales, en función de Hidrolara, de las garantías de servicio de acueductos y de clacas, de CorpoELEC, en función de las garantías del sector eléctrico. Pero evidentemente toda esa suma de situaciones, ¿verdad?, trae como consecuencia un atraso fundamental e incide y trata en consecuencia de que se compliquen los desarrollos habitacionales, por una parte. Por otra parte, evidentemente no es nada novedoso y es una situación perniciosa, que lamentablemente lo hemos denunciado en la Cámara de la Construcción también hasta la saciedad, la aplicación de una política bastante difícil que tiene que ver con la parte de las invasiones. Y digo política, no es el punto de vista de la mal política, ni tampoco estableciendo esto como una actividad de los políticos, no. Pero es una situación en la cual se está tomando en cuenta una perniciosa actividad, de que si un terreno está listo para ejecutar, es un proyecto, etc., etc., es invadido por personas en las cuales me están buscando un lucro excesivo y una ilegalidad. Y si a eso le suma, ahí sí, la situación que tiene que ver con el punto de vista de la política del Gobierno Nacional de expropiar o de decretar terrenos, ¿verdad?, de ocupación social, terrenos que están prácticamente listos para ejecutar, bien sea viviendas o bien sea desarrollos comerciales, en casos tenemos bastante, nos sobran, ¿verdad?, en la ciudad. Y lamentablemente los han establecido con esas expropiaciones. Eso no es un mensaje positivo hacia el inversionista venezolano, hacia el inversionista galarense, autóctono, y que evidentemente no lleva a una situación de posibilidad de desarrollar, de actividades desde el punto de vista privado del sector de construcción, y es un mensaje negativo. Un constructor, un promotor que tenga un terreno, ya con proyectos, ya con permisología, ya con prácticamente un financiamiento a través de la gaveta hipotecaria, cuando ve esa situación que se le presenta, ¿qué hace? Simplemente espera, que me lo invadan, bueno, algún día se dirán o algún día me lo resanserá el Estado venezolano. Y muchas veces ocurre eso cuando ya el proyecto habitacional, a través de lo que se llama maqueta, según entiendo, ya incluso tiene compradores, ya hay personas que, bueno, han pagado parte del dinero por esa vivienda, por ese proyecto habitacional, que definitivamente se va a tardar aún más porque se requiere, en ese caso, la desocupación del terreno que fue invadido o ocupado y legalmente. Y fíjate lo siguiente, Sabina, hay una situación que es un retornel. ¿Por qué? Estamos hablando del año 2012 que salieron los primeros decretos del Gobierno Nacional en función de avivir áreas vitales de vivienda y residencia. Se decretaron una serie de terrenos en la ciudad en la cual prácticamente era un lomito y prácticamente era una situación en la cual el Gobierno Nacional tomaba posesión de esos terrenos para producir viviendas de carácter social, decía el proyecto. Hoy vemos que el único proyecto que se ha realizado y está paralizado, va para el año y medio, es el proyecto que está en la carrera 18, ¿verdad?, entre calles 26 y 27. Y un proyecto en el cual es totalmente deficitario, deficitario desde el punto de vista de los servicios, deficitario desde el punto de vista del estacionamiento, deficitario desde el punto de vista de la densidad de la zona y sobre todo que no tomó en cuenta la actividad del pedul. Entonces, si sumamos todas esas variables, falta de... Estamos hablando de un terreno que anteriormente era utilizado para un estacionamiento y que ahora, bueno, desde hace algún tiempo fue asignado a la Gran Misión Vivienda de Venezuela para la construcción de unidades habitacionales. ¿Cree que ese tipo de urbanismos en pleno centro de la ciudad, en terrenos vacíos, no son adecuados para el tema urbanístico de nuestra ciudad, por ejemplo? Es que, Sabina, mira, hay que tomar en cuenta dos cosas fundamentales. O sea, uno no puede construir viviendas donde uno quiera, uno no puede desarrollar comercio donde uno quiera, uno no puede desarrollar industrias donde uno quiera. Para eso está el pedul, el Plan de Desarrollo de Bono Local, que justamente se está trabajando nuevamente, desde la semana pasada se está trabajando nuevamente en el sector privado para retomar esa actividad que estuvimos durante cerca de siete meses trabajando. Pero entonces, volviendo nuevamente al tema, la situación que se presenta es que hay que tomar en cuenta la cantidad de servicios. Hay que tomar en cuenta el entorno en el cual se está desarrollando o se va a desarrollar ese proyecto habitacional. Hay que tomar en cuenta, sobre todo, la capacidad de trabajo, porque tú no puedes producir viviendas. Por ejemplo, el caso de los desarrollos habitacionales que se han producido fuera de Barquisimeto. Tú no puedes ejecutar un número significativo de viviendas en determinado municipio, pero las personas que habitan en ese conjunto habitacional trabajan en Barquisimeto, porque tienen problemas de traslado. Entonces, habría que pensar, habría que analizar el por qué se ejecuta un desarrollo habitacional que todavía no está terminado. Se hará bastante, tanto recursos como tiempo para terminar en pleno centro de Barquisimeto. Bueno, vamos a hacer un censo, vamos a identificar terrenos más aptos y dediquemos esos terrenos que supuestamente estaban vacíos, cosa que no era verdad, para producir entonces proyectos lógicos. Y hay otra cosa fundamental que nosotros también tomamos en cuenta en la Cámara de Protección, el diálogo. Nosotros no podemos tomar en cuenta ni desarrollar un país ni desarrollar una región, un Estado, sin un diálogo. Un país no se desarrolla simplemente con un rejo, como decían mis abuelos en su tiempo, haciendo las cosas porque sí. La idea fundamental es un diálogo, la idea fundamental es tratar de congeniar con el sector público y el sector privado. Y te doy un ejemplo. Qué bueno hubiera sido que el Gobierno Nacional, y ha sido llamado también, que es el Gobierno Municipal y Regional, de que hagamos una gran mesa de trabajo y yo vuelvo nuevamente a colocar la sede de la Cámara de la Construcción del Estado Lara como punto de referencia y como punto de encuentro, para producir una mesa de trabajo en donde nos sentemos todos los sectores que tienen que ver con el sector construcción. Todo lo que conlleva la parte de permisología, todo lo que conlleva la parte de financiamiento, todo lo que conlleva la parte legal. De manera tal que entonces le busquemos, identificemos problemas e identificemos soluciones. Bien, vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos con más de esta interesante conversación esta mañana con el ingeniero Francisco Mendoza, el expresidente de la Cámara de la Construcción en el Estado Lara. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!